Venimos a limpiar el parque. Nos convocaron, creo que nada más somos cuatro vecinos que estamos trabajando. Hasta ahorita, Jorge, Doña Rubí, no sé quién es el otro, yo. Ahorita ya rastrillé aquí, no sé si se ve, pero falta todo el parque. Miren cómo está. Hay mucha basura. Ahí está. Pero ahí estamos, a lo mejor se está echando cua. Así que esperemos que todo quede bonito. 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 Así que esperemos que todo quede bonito.